¡Largaron el gran premio Dardo Rocha Grupo 1 en la escala internacional! Salen muy juntos los competidores y trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista el 2, buen escocés, acciona con pequeña ventaja sobre el 3, Treasure Island que ya lo viene emparejando, pasa a comandar a la segunda ubicación, viene corriendo ahora el 15, Software, más atrás lo viene haciendo el 6, Six Wave en línea con el 11, Lagarto Boy, los participantes pasan por primera vez frente al disco, domina las acciones el 3, Treasure Island, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, Te Superadora, la tercera colocación viene corriendo por dentro el 11, Lagarto Boy, cuarta ubicación para el 6, 5, el quinto por dentro lo hace el número 7, Giza Rockstar, más atrás viene corriendo el 1, Crazy Talent, enfrentan la señal indicatoria de los 1.600 metros, los 800 en 52, 76, no hay variantes, siempre con el 3, Treasure Island al frente, cuerpo escaso de ventaja sobre el 5, Te Superadora, la tercera colocación viene corriendo abierto el 8, Forest Gump, cuartos por dentro lo hace el 11, Lagarto Boy, en la quinta colocación se viene desempeñando el 2, buen escocés, más atrás viene ganando terreno el 1, Crazy Talent, desde el fondo se viene desempeñando el Potricho, el 6, Six Wave, más atrás lo viene haciendo el 15, Software, los 1.200 en 1, 18, 0, 1, siempre con el defensor de la caballeriza, bien de abajo el 3, Treasure Island marcando el camino, ahora medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Te Superadora, la tercera colocación se sigue manteniendo por dentro el 11, Lagarto Boy, cuartos y ganando terreno lo hace el 8, Forest Gump, más atrás viene corriendo el 2, buen escocés, desde el fondo se viene arrimando el 6, 5 y más atrás corre el 1, Crazy Talent, enfrentando la señal indicatoria de los 800 metros, domina las acciones el 3, Treasure Island, ahora tres cuartos, cuerpo de ventaja sobre el 5, Te Superadora, la tercera ubicación abre y va resueltamente en busca de los puestos, van fuera el 1, Crazy Talent, los participantes del gran premio Dardo Rocha, vuelca en el codo, hacen su ingreso a la recta final, último 350 metros de carrera, se mantiene en la delantera el 3, Treasure Island, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 1, Crazy Talent que va en busca del puntero, la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 16, Luke Portal, último 50 metros de carrera, se va a imponer uniendo extremos el pupilo de Nicolás Martín Ferro, el 3, Treasure Island, apreciable ventaja sobre el 1, Crazy Talent, y cruzaron el disco. La nueva edición del gran premio Dardo Rocha Internacional, el grupo 1, Treasure Island, caballeriza bien de abajo de azul, entrenador Nicolás Martín Ferro, jockey Francisco Leandro Fernández González. Comenzamos con el premio a uno de los propietarios, entrega el administrador del hipódromo, el doctor Mariano Cowen, recibe Claudio Rodríguez. Acto seguido, el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregará la copa al entrenador, recibe Nicolás Martín Ferro. A continuación, el señor ministro de Gobierno, Carlos Bianco, entrega la copa al jockey, recibe Francisco Leandro Fernández González. A continuación, el señor intendente municipal de La Plata, el doctor Julio Alac, entregará el premio correspondiente al peón, que es Adrián Rivero, que como siempre está con el caballo, por lo tanto lo va a recibir en su nombre, José Rivero. Y llega el momento de entregar al criador, que es el Aras Eldoguito de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Su titular, Juan de la Cruz Ramallo, entrega al señor presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasoff. Los invitamos a posar con los premios. Agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan en esta fiesta, en este histórico hipódromo que este año ha cumplido 140 años. Y esta es la centésimo cuarta edición del Gran Premio Dardo Rocha Internacional. Francisco Leandro Fernández González se llevó a la victoria al caballo que se impuso en esta edición 104 del Gran Premio Dardo Rocha. Trezor Island inscribió su nombre en el Gran Premio Dardo Rocha. En principio, felicitaciones, pero contame algo que me estabas diciendo recién. ¿Cómo es esta historia? Bueno, muchísimas gracias. Felicitar a todo el equipo del caballo, a mi familia que está siempre apoyando. Y bueno, a la gente que está presente acá hoy, la verdad que está dando un espectáculo impresionante. Gracias por el cariño. Y nada, hoy mi torneo es el jockey más ganador del Dardo Rocha. El jockey más ganador del Gran Premio Internacional Dardo Rocha, que era Rodrigo Blanco y ahora es Francisco Leandro Fernández González. Tenés cinco. Sí, así es. La verdad que podés superar al Blanco, que fue un gran jockey. Y nada, para otros colegas que han ganado más de una oportunidad y podés lograr mi quinto Dardo Rocha. Muy contento, muy agradecido al equipo del caballo, a toda la gente que me apoya, a esta gente maravillosa. Bueno, no me salen las palabras la gente que está presente acá hoy, por el cariño y a ustedes que están siempre apostando con un poco de cariño. Agradecido a todos. Bueno, le teniste mucha fe, lo pusiste adelante y te viniste. Sí, sabía que mi caballo era un caballo muy parejo. Y cuando vi que nadie quería la punta, tomé la decisión de correrlo adelante. Y pues hoy me salió igual, el caballo se aguantó todo. Y en el final pude aguantar la atropellada del caballo Noreca, que es un muy buen caballo también. Bueno, te felicitamos y te dejamos porque hay un montón de gente que quiere dialogar con vos. Felicitaciones y nos encanta hacerte notas porque siempre te brindás. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente presente, a mi familia, un beso, a mi señora, a mis hijos, que están en casa, agradecido a ellos también. Felicitaciones, gracias. Francisco Leandro Fernández González se llevó una nueva edición del Gran Premio Dardo Rocha Internacional. Es el más ganador de la historia. Cinco Dardo Rocha tiene, cuatro tiene Rodrigo Blanco. Seguimos con la reunión. Gracias. 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 Gracias.